¿Qué? ¿Esto es para la mujer? ¿Qué? Pues, viva, que yo puedo decir, a que no me he repado todavía. Me voy a proponer una cosa, vamos a hacer un debate desde la historia hasta las rutinas. Va pasando por las distintas etapas del hombre y las distintas etapas del hombre y de esta manera aprenderás que los llamamos de historia y seguro de que la encontramos en su casa. Ahora mismo, dame la mano y nos vamos a traer. Bueno, mañana, hoy en día la historia, Darwin, un científico inglés que generó la mayoría de la revolucionaria y el desarrollo del ser humano, se creó un hombre que venía del chino, del ser humano. Y se creó un hombre que venía hasta los primeros hombres periódicos. ¡Ah, es decir! Estos hombres fueron los primeros que esperaron a militar y que venidos de tierra y de metal. ¡Ahí va! ¡Vuelven los primeros! ¡Sí! ¡Mamigas de fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Most es la humanidad! ¡No! 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 ¿Está bien? No, 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 no. Gracias por ver el video.